Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste del 15 de agosto de 2024, la sección con la que todos los días, al final del día, repasamos las noticias más importantes de la jornada. Vamos con las efemérides. Hoy va de vascos, vascos importantes en el Real Madrid. Tal día como hoy, en 1930, nace en Guecho, Vizcaya, José María Zárraga Martín, un jugador importante en el Real Madrid que estuvo del 51 al 62. 11 años, 303 partidos que jugó el centrocampista vasco en el Real Madrid, marcó 7 goles y pilló una época muy buena, pilló la época de los 50, época dorada de las Copas de Europa. Ganó 5 de ellas, no llegó a la del 66, 5 Copas de Europa, una Intercontinental, 6 Ligas, una Copa, dos pequeñas Copas del Mundo, bueno, eso era un torneo que se jugaba, eso fue antes de que se comenzase a jugar la Intercontinental, ¿no? Y dos Copas Latinas, importante, un jugador, repito, que ganó 5 Copas de Europa, cuidadito, y 6 Ligas, el bueno de Zárraga, centrocampista, muy recordado, por cierto, en el Real Madrid. Otro vasco más, tal día como hoy, también nace en Durango, Vizcaya, un jugador que quedará para la historia del Real Madrid para siempre, para siempre. Sabino Barinaga Alberti, delantero que vino del Southampton. Ojo, eh, para que os deis cuenta, fijaros, este jugó en el Real Madrid justo al acabar la Guerra Civil, del 39 al 50, hubo ahí un impas del 42 al 43, pero bueno, del 39 al 50, 182 partidos oficiales, 93 goles. Pues, ¿por qué queda en la historia del Real Madrid? Porque Sabino Barinaga es el autor del primer gol que se hace en el Bernabéu, en 1947, en aquel partido inaugural contra el Belenenses. Es bonita esta foto porque el mismo autor del gol explica cómo se produjo aquel gol. ¿Quién le iba a decir al bueno de Sabino que iba a quedar para la historia en el Real Madrid? Uno más, de Guipúzcoa, tal día como hoy, nace Villamona. Viene procedente del Atlético de Madrid, estuvo solamente cuatro años en el Real Madrid, del 29 al 33, fijaros, esto estamos hablando de jugadores que para mí son importantísimos porque sentaron las bases de lo que hoy es el Real Madrid. Fijaros, en el año 29, increíble, de lo primerito, de lo primerito, acabado de echar el Real Madrid a rodar, hacía bien pocos años. Ganó dos ligas, la de la temporada 31-32, 32-33, y cuatro campeonatos regionales, porque se jugaban también campeonatos regionales. La Liga, si no recuerdo mal, se puso en marcha en el 23, pero eran muy poquitos equipos, entonces rellenaban con campeonatos regionales. En fin, un recuerdo enorme para todos ellos, a los que le debemos mucho, y para todas sus familias y descendientes de hoy en día. Un abrazo muy grande. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar de algunas imágenes fantásticas del día de ayer, aunque ya está todo más que repasado en el vídeo de esta mañana. Vamos a hablar de la alegría de Kylian Mbappé, que ha cumplido su sueño fichando por el Real Madrid y sintiéndose jugador del Real Madrid. La verdad es que cada imagen que ves de él está sonriendo, disfrutando, vamos, como un niño, porque es que además es un sueño de niño, ¿no? Hablaremos de Mario Martín, que se va al Valladolid, hablaremos de Jacobo Ramón, que ha sido inscrito en la Liga, y vamos a hablar, por supuesto, también de la actualidad del Barça, que tiene unos problemas tremendos con el tema de las inscripciones, y ojito que la documentación de Aramark y demás aún no ha sido validada por la Liga. Esto no quiere decir que no lo sea, porque ya sabemos cómo se conduce Javier Tebas y toda la Asamblea. Que, por cierto, hemos hecho un vídeo esta tarde repasando la Liga que tenemos. Válgame Dios bendito. En fin, dentro vídeo, dadle al play. Bien, pues comenzamos, como siempre, repasando lo que hemos publicado en el canal. A primera hora, primer vídeo del día, siembran el pánico. Bueno, haciendo referencia, pues, a ese ataque del Real Madrid con la BMW, que, bueno, en artículos y todo lo que se puede ver tanto en prensa como en Internet, por toda Europa, advirtiendo de lo que puede ser este Real Madrid, ¿no? Repasábamos un poco más al detalle el partido de ayer. Tenéis ahí el análisis y, bueno, alguna opinión y demás. Un equipo que, oye, ha empezado bien, más allá de que el primer tiempo no fue bueno. Y hay cosas que hay que mejorar, evidentemente, pero estamos al principio de todo. Sobre todo el tema de la salida del balón, que a mí es algo que me preocupa, pero que seguro que el míster encontrará la manera de hacerlo, ¿no? Y después arriba, dinamita pura y, sobre todo, recalcando ese partido de Bellingham descomunal y de Vinicius y también el buen papel de Mbappé. Después, por la tarde, hacíamos un vídeo que está funcionando muy bien. Sé que os gustan estos vídeos. La ruina de la Liga Española, ¿no? De la Liga de Tebas, ¿no? Pues cómo los clubes, a las alturas que estamos, la Liga ha comenzado hoy y el 90% tiene unos problemas tremendos para inscribir. Esto es lo que pasa por haberse acogido al fondo CVC, que los está ahogando totalmente y que les está privando de ciertos ingresos por televisión, que, por cierto, han bajado precisamente porque hay un tercero que se lleva una parte, ¿no? Hablamos ahí de todo ello y hablamos de la vergüenza de que, encima, esos equipos que están ahogadísimos, están deseando ayudar al Barça como sea, como sea para mantener el producto lo más alto posible, que la Liga sea vendible, que los sponsors acudan al producto para que ellos puedan ingresar, porque la gran mayoría de ellos, su presupuesto, en el mejor de los casos, más del 50% depende de los ingresos de televisión. Y en una buena parte de clubes hay algunos que supera el 70%. Todo el presupuesto anual depende de eso. Cuidado. Ahí, en el vídeo, entramos en profundidad a analizar todo eso y, ya os digo, está funcionando fantástico. Por cierto, me habéis preguntado por lo de Andreu. Tenéis el vídeo desde ayer. Por eso se ve que algunos no os saltan las notificaciones. activad la campanita y suscribiros al canal. Si no, pues os podéis perder algún vídeo. Las parodias de Andreu son fantásticas. Yo sé que os encantan. Son vídeos que funcionan muy bien, que, además, se siguen viendo con el tiempo. Si alguno os lo habéis perdido, ahí tenéis la media altura. Y eso, activad la campanita y suscribiros para no perder. Lo tenéis, ¿eh? Se grabó ayer, antes de ayer, pero el vídeo estaba puesto desde ayer y pasaréis un rato fantástico. De lo de ayer, pues, lo que se va hablando por la tarde, lo que he podido hablar con gente y demás, pues, una felicidad tremenda. El equipo está encantado. Ancelotti contento por haber comenzado bien. Hemos visto fotos maravillosas, sobre todo de Mbappé, que se hizo fotos con todo el mundo. Es, recordemos, es el primer título europeo de Mbappé. Hay que fastidiarse. Fijaros lo que es haberse quedado en el PSG todos estos años, lo que se ha perdido, ¿no? Se hizo fotos con todo el mundo. Estaba encantado. Y hemos visto fotos maravillosas. Hemos visto un tuit de él, también, que ponía primer título con el mejor club del mundo. Vamos por más. Está loco por comérselo todo. Sabe que ha perdido un tiempo precioso. Pero, bueno, ya está. Está aquí. Ha venido con toda la unidad del mundo. Ya lo vemos. Y, bueno, congeniando con sus compañeros de maravilla. Y está disfrutando como un niño. Bueno, como un niño, porque es que es un niño. Es el sueño de niño. No deja de ser un jugador joven, 25 años. Lo que pasa es que, bueno, en el fútbol llegan los jugadores muy precoces y ya los vemos como tal. Pero son chavales, ¿no? Y él lo que está cumpliendo es el sueño de un niño, sin duda ninguna. El Real Madrid, ayer veíamos en Polonia ese campo todo lleno de camisetas blancas. Allá donde va el Real Madrid llena los campos y vemos un montón de afición del Real Madrid. He hablado en algunos vídeos, he hecho algunas colaboraciones explicando qué es el Real Madrid en el mundo. Hacíamos hace poco con Miguel Serrano con el tema del Real Madrid en Estados Unidos, como no es que haya recuperado terreno con el Barça, sino que en la comunidad latina ya lo está superando. Y en Europa es una barbaridad. Allá donde va el campo está lleno de camisetas blancas. El Real Madrid, ¿cómo os explicaría yo? Se está convirtiendo en algo icónico. El Madrid es algo, ¿cómo os diría? Como Los Ángeles Lakers, de la NBA, como los Dallas Cowboys, el fútbol americano que no gana un carajo, pero sin embargo, en eso no se parece al Madrid. Lleva muchos años sin ganar, pero es un equipo icónico. Es como Ferrari. Real Madrid es Ferrari, es Apple, es la capilla sistina. Y no es ninguna exageración, es algo icónico que todo el mundo conoce y que a todo el mundo le gusta, o una grandísima mayoría. En eso se está convirtiendo el Real Madrid. El partido de ayer, 14 títulos de Ancelotti, como decíamos, una foto muy bonita ahí con el presi, maravillosa. 27 para Luka Modric, que se convierte en el jugador con más títulos de la historia del Real Madrid. ¡Qué barbaridad! Mira, 350 partidos también que cumple Lucas Vázquez con el Madrid, que a la chita callando lleva bastantes años y ha tenido momentos donde ha sido muy, muy, muy importante. Y, en definitiva, el Madrid sigue agrandando su historia. Bien, son noticia jugadores de la fábrica, de la cantera del Real Madrid. Empezando por Mario Martín. Mario Martín, el buen medio centro de la cantera, que le hemos visto jugar bastantes minutos, muchos minutos, en la gira americana. Va a ir cedido al Valladolid. Es una cesión pura y dura. No hay 20 o 50% y quedarte con derechos. No hay... O sea, pura y dura, a la vieja usanza. Es un jugador que gusta mucho en el club. Que a Ancelotti también le gusta. El cuerpo técnico, lo mismo. La dirección técnica, mejor dicho, no quieren perderle de ninguna manera. Y lo que van a hacer es tratar de que acumule minutos. Y me parece muy bien, porque si se queda en el Madrid, pues titular indiscutible en el Castilla. Pero el primer equipo iba a jugar poco. Y, de esta manera, pues estoy seguro que en el Valladolid va a jugar y mucho, porque es un chaval que tiene mucha calidad. Y el año que viene regresa. Y cuando regrese, pues va a regresar con más empaque, con más veteranía. Porque, oye, un año en primera división es un año en primera división. Y el año que viene, pues ya verán, ¿no? Pero es un jugador que tiene que evolucionar, tiene que jugar, porque tiene mucha calidad. Me parece fantástico. Buena decisión. También es noticia Jacobo Ramón. Jacobo Ramón ha sido inscrito. Ha sido inscrito en la liga con el dorsal número 31. Es un central muy jovencito, pero que el Real Madrid también tiene confianza en él. Así como la tiene, por ejemplo, en Joan Martínez, que ya sabemos que, bueno, ahora está con el tema de la lesión y las circunstancias son las que son. Pero siempre es bueno que el Real Madrid inscriba a estos jugadores, apueste por ellos y demuestra que cuando realmente los jugadores de la cantera tienen calidad diferencial, el Real Madrid cuenta con ellos. Son dos proyectos de futuro fantásticos y, oye, me alegro muchísimo por el bueno de Jacobo. De verdad que sí. El Real Madrid, bueno, pues hoy ha descansado, evidentemente. Mañana vuelta al trabajo, porque el domingo hay partido de liga a las 21 a 30 en Somos. Partido complicado, a cara de perro. Allí en los últimos años, cada vez que vamos allí, vamos, las pasamos canutas. Pero bueno, estoy seguro que el equipo estará a la altura, se va a seguir rodando. Vamos a ganar allí, seguro que sí, porque tenemos mucha dinamita arriba. Y eso es fantástico, o sería fantástico, porque es consolidarse y comenzar bien. Después, el siguiente partido de liga ya es en casa con el Valladolid y el Bernabéu estará a reventar, sin duda ninguna. Y veremos el debut de Mbappé, si Dios quiere, en el Bernabéu, Hendrik y demás. Y arropado por todos, no es por nosotros, por la gente del Real Madrid. Y a ver, a ver si todo este tramo de principio de liga lo encauzamos bien, que es esencial para que el año vaya bien. Vamos, comenzar bien siempre es positivo. La liga ha comenzado, ha comenzado con un Athletic Club Getafe, han empatado a uno. Nico Williams ha jugado 18 minutos, solo, normal, lógico. Lleva cuatro días entrenando malamente y bueno, el Athletic ha empatado a uno. Le deseo que haga una buena liga el Athletic Club. De verdad que sí, porque es un club señor y lo está demostrando. Lo ha demostrado siempre, pero últimamente más aún. Hablamos del Atlético de Madrid con temas de inscripciones. Así como unos tienen grandes problemas, los otros van yendo. El Atlético de Madrid es uno de ellos. Ya os dije en algún vídeo que habían hecho los deberes. Han recortado salarios, aparte de quitarse jugadores de encima. Pero también jugadores que están aún en la plantilla han reducido bastante. El propio Simeone, aunque cobra una pasta, hay que ser consecuente. Se ha bajado una parte importante del salario. Y bueno, eso les ayuda a que cumplan con la regla. Y oye, eso está bien. Eso está bien, cuando alguien hace algo bien, aunque sea un rival deportivo, hay que decirlo. Es así, nada más. Nos dice Marca aquí que el Atlético no tendrá problemas en la inscripción del delantero argentino. Se está refiriendo a Julián Álvarez. Oye, pues así es como hay que hacer las cosas. No como otros, ¿no? Tenemos aquí al Barça que dice que hay cuatro equipos interesados en Ansu Fati. Bueno, ya veremos. El conjunto azulgrana necesita liberar hueco en la masa salarial para poder inscribir a los nuevos. ¿A los nuevos? Yo no sé, de verdad. Es que tienen... Estos son tremendos. Tenemos aquí al Sport con su portada. Acelerón de las salidas. Vamos a ver a quién sacáis. Porque Lenglet está en el tramo más importante de ese contrato diferido donde más tiene que cobrar. De Jong es exactamente lo mismo. Encima, el pobre, pues es mala suerte. Está lesionado. Pero no se va a ir a ninguna parte. Porque ya bastante favor le hizo al Barcelona en su momento. Diferirse el sueldo ha cobrado bastante menos estos años. Y ahora que le toca cobrar todo lo gordo, se va a marchar. Ya, claro que sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Lewandowski. Que cuanto año que pasa, año que cumple, menos rinde, más cobra. Sois unos fenómenos, de verdad. Eso es lo que pasa por andar haciendo trampas en la Liga. Cuidado, ¿eh? Nos dice Kitty Yuges, el programa este de la cadena SER en Cataluña, que destapó todo el caso Negreira, nos dice que la Liga todavía no ha validado el acuerdo entre Barça y Alamarca. Por los 40 millones de euros, ya os dije ayer, que cuidado que no todo el dinero va a ir para el tema del Ibero. Ahí hay dinero que va por el tema de la concesión para llevar todo el tema del catering. Y ojito con eso, vamos a ver. Aunque la Liga no os quepa duda que va a tratar de ayudar al Barça todo lo que pueda. No tiene toda la documentación necesaria para validar el acuerdo, nos dice Kitty Yuges. Se espera que durante esta semana el Barça le acabe de enviar la documentación y se pueda validar. Os digo yo que no escriben a Olmo para el primer partido de Liga. Y después ya veremos. Es que, de verdad, ahora se están dando de bruces toda la afición, los medios de comunicación en Barcelona y demás, con que el Barça no entra en la regla 1-1. Os han mentido a todos. La Porta y su gente, sobre todo La Porta, os ha metido en ese estado de euforia, pero os ha mentido de arriba abajo. Yo hice un vídeo aquí hace prácticamente tres meses, dos meses largos, donde explicaba, los que lleváis más tiempo en el canal, lo recordaréis, que era la regla 1-1, explicando bien la regla 1-1. Y yo decía, me preguntaba, ¿es posible la regla 1-1 para el Barça? Y yo decía, no lo veo tan sencillo. Es más, decía que lo veía casi imposible. ¿Se podría hacer? Sí, claro, se podía hacer. Me comentaba en ese vídeo, claro que se podía hacer. Pero había que ingresar 100 millones de euros del tema del Ibero, más el plazo de este año, lo del Ibero 40, más el plazo de este año, que son otros 60, son 100. Y aparte, vender, calculaba yo, por no menos de... Prácticamente lo mismo, si me descuido. Prácticamente lo mismo. El Barça tendría que arreglar todo eso, y aparte, ahora mismo necesita vender por 60 millones, que es, una vez arreglado, tendría que arreglar lo del Ibero y lo de este año, y después vender por unos 60 kilos, para tener, generar espacio. Claro, en el límite y la masa salarial. Y si encima quiere fichar a alguien más, imaginaros. Por eso decía que era muy complicado. Y ya de aquello, hace tres meses estaban vendiendo, que iba a ser fácil, que ya lo tenían hecho, que no había problema. La Porta sí lo transmitía, y todos estos voceros lo iban diciendo. Cuidado, Kitty Yugues no. El programa este de la SER se ha mantenido bastante al margen. Cuando está ahí el Sique Rodríguez y tal, después de la hostia de Messi y de lo de Negreira, estos han echado el freno. Pero el Sport, el mundo deportivo, todos estos, bueno, los voceros, Gerard de la Porta Romero, como le llamo yo, J. Jordi, el Álvarez y toda esta gente. José Álvarez, es que es ridículo tras ridículo. Y no será porque no le hemos avisado. Yo desgrano todo el tema ahí en ese vídeo. Y ha salido tal cual. Después, unas semanas después, vino Héctor Moedano, economista de prestigio a nivel mundial, aquí, al canal, y ratificaba eso. Y aún lo pintaba peor, si me descuido, de lo que lo pinté yo. Era evidente. Era evidente. Pero, claro, nosotros, o os da un Madrid, o os da un Madrid. ¿Por qué no os metéis y habláis de vuestro club? Porque nuestro club no tiene este problema. Y porque el FC Barcelona lleva haciendo trampas sistemáticamente desde hace décadas. O bien, en el termo arbitral, o con esto. Ya está, esa es la realidad. Por eso, todo el mundo habla de esto. No solo los madridistas. Todo el mundo. Y al final, se demuestra que tenemos razón. En fin, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Buen descanso. Y a la Madrid.